Buenos días, mi nombre es Doralba Niño Sánchez, soy hija de José Fonino García. En este momento estoy aquí en la clínica Foscal de Bucaramanga, de Florida Blanca. Aquí tengo internado a mi papá desde el miércoles. Estamos pidiendo a la EPS una autorización para una cirugía. Y hoy es 22 de agosto y no han gestionado nada. El doctor ya envió los correos, ya envió correos de la autorización y no le han respondido nada a ellos. Y estamos esperando que por favor Sanitas nos autoricen la cirugía de mi papá que es urgente. Se necesita urgente porque mi papá tiene un tumor maligno de piel. Es un tumor que en cualquier momento el cáncer puede expanderse por la pierna, coger el hueso o algo así, y mi papá puede perder la pierna. Entonces por favor, yo lo único que les pido a la EPS de Sanitas es que me autorice, me autorice la cirugía que está pidiendo el doctor Yepes de acá en la clínica Foscal de Bucaramanga. Desde hace días estamos dando vueltas con mi papá y nada que solucione, nada que hace, nada. Lo llevaron a la clínica Chicamocha, de ahí lo tuvieron. El 12 ingresó a la clínica Chicamocha, lo tuvieron unos días ahí, lo remitieron el 17 de agosto que yo fui con él, que según allá en la clínica Chicamocha, que ya iba para cirugía para el Hospital Internacional de Colombia. Eso queda en la ciudad de Piedecuesta. Nos remitieron para allá, llegamos a las 5 de la tarde en la ambulancia, ingresamos, nos dejaron allá y todo eso. La señora recibió la historia clínica que había enviado la Chicamocha con una resonancia donde dicen que el tumor es maligno. Ellos me dicen que no, que eso no es una urgencia. Me le dan la salida. Salgo de esa clínica, de ese hospital, perdón, a las 7 de la noche, a la calle, con mi papá, yo sola, sin saber, sin conocer esa ciudad, porque la verdad no soy de acá. Desesperadamente, llamé a mi prima, una prima que tengo acá en Bucaramanga. Yo cogí un taxi y me fui.